Bueno, antes que nada, te lo estaba por decir recién, pero te lo digo ahora en la cámara, agradecerte a VOI, a la Fundación, porque yo no soy un miembro activo, digamos, de la Fundación y el estar acá, la verdad que con el grupo de gente y demás me hicieron sentir parte y me siento orgulloso de ello, como introducción. Bueno, en cuanto a lo específico del viaje, la verdad que me abre un montón de expectativas, yo soy, y vos lo habrás notado, Virgilio, soy medio aséptico y medio reacio a algunos cambios, estoy formado de una manera tal vez demasiado dura, como se dice ahora, pero realmente me abre, reitero, un montón de expectativas y el desafío es, de mi parte, tomar, como lo hago en todos los aspectos, digamos, tomar lo practicable, lo bueno, para ver si es aplicable al medio donde nosotros vivimos, ¿cierto? Así que, eso de todas las empresas que vimos, digamos, me llevo un resumen, me llevo un extracto de cada una de las visitas que hicimos, y bueno, en mi realidad laboral, digamos, en mi empresa, que es muy chiquitita, pero veo, me lleno, me voy con la cabeza llena de ideas para ver si las puedo poner en práctica, como las ponen las empresas que visitamos, y sobre todo, sobre todo, en el tema recursos humanos, yo creo que hay un salto a dar en ese aspecto muy importante, o sea, yo, desde mi compañía hasta muchas que conozco, digamos, deberían ver cómo trabajan estas que visitamos en estos días, Virgilio, porque me parece que hay un salto enorme en eso, después el desafío, si los resultados se dan o no, como se dan acá, habrá que verlo, pero por sobre todas las cosas en esa especialidad. Y bueno, agradecerte.